Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y este es un nuevo especial para la Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas. Continuando con nuestro especial del mes de diciembre, destinado a destacar el legado y la preeminencia de las figuras más importantes del rock contemporáneo, en el programa de hoy nos toca evaluar la pertinencia fundamental de un ejemplar del rock anglosajón, nacido del corazón californiano en los Estados Unidos. Sacudiendo el panorama del rock mundial, Guns N' Roses acabó convertido en un megagrupo, en un emblema del furor glam nacido a mediados de los años 80. Supo ser la banda más peligrosa del mundo. ¿Acaso su fenómeno de popularidad toma parte del legado de referentes anteriores como Aerosmith o Queen, para llevar el paradigma a la enésima potencia? Allí estaba su alma mater, Axl Rose, para marcar la diferencia. Frontman enérgico e inigualable, carismático y visionario compositor, este impar cantante llevaría a los designios musicales de la banda californiana a terrenos musicales ambiciosos y cualitativamente superadores. Criticado pero jamás ignorado, surgido de un febril tiempo de cambios y llevando su marca Gunner a la reinvención total, su líder se convertiría en el molde de una clase de rockstar en serio peligro de extinción. Guns N' Roses es el puente a través del cual el rock anglosafón abrazó dos siglos. Existen bandas fundacionales que mantienen la mística necesaria para continuar cautivando a su público a través de generación. Una de ellas surgió hace 35 años, provenientes de la mencionada movida glam angelina que viera nacer a formaciones precedentes como L.A. Guns y Hollywood Rose. Un 26 de marzo de 1985, Guns brindó un show en el mítico Troubadour de California, construyendo un derrotero histórico que abunda en excesos y éxitos en igual medida. Sus fans sabrán que el legado Gunner está atravesado por una característica insoclayable, la desmesura. Su líder es una de las estrellas de rock más reclusivas y enigmáticas de todos los tiempos. Abordarla supone un fascinante estudio de personalidad, adentrándonos en la matriz de un cóctel explosivo. Inmensamente talentoso, siempre provocativo y perseguido por la controversia. Condequiera que vaya, resulta imposible quedarnos indiferentes ante el talento de Axel Rose. ¡Gracias! ¡Gracias!